Hola a todos, bienvenidos de nuevo a LudicPlay, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite en nuestra ocasión para retomar la serie de Ludic Visita y vamos a ir a ver a nuestro amigo Charlie que está por ahí, si consigo llegar a verlo, donde está, se ha ido de hecho, no solo está Charlie, sino que también está Lora y se ha venido también Banana Canaria dos suscriptores del canal, los conoceréis de los directos sobre todo con lo que vamos a ayudarle, misión de cumbres número 2 nos hemos venido un poco con lo que teníamos a mano, recuperadores y no sé que más tienen por ahí le damos cuando queráis, ¿sí? ¿dónde está Charlie? aquí la subida está te va a tocar pica te va a tocar pica te va a tocar pica por el oeste mira, ya llevo cuatro ya mira, este se puede editar madre, esto lo que viene aquí venga cuando hace atrás lo pone aquí a Torra Torra y que raro que vengan ah, no, claro, por el lado que raro que que raro que ya se han muerto todos no siempre es así y que vengan por aquí porque la verdad yo fue el segundo que construí, sí claro, salí para el otro lado pero ahora lo malo es que es la costumbre que no serán siempre así qué fácil es esto, Dios luego me volveré yo a la 10 y me destrozarán normal no lo dudes normal y lógico hasta la 10 es fácil, yo creo, más o menos ya te digo que yo quiero picarla para hacer todas solo las tres defensas solo con trampas no quiero pegarle un tiro a poder ser y como trampas tengo de sobra si, diría que trampas algo algo se rumorea yo yo todas las mías me las he hecho yo solo a trampas cuando aquí has estado trampas que te puedo hacer mogollón de trampas aparte de las que pueda yo que me puedan caer de la mochila hay que sacarle el pico y darle toma yo ya saqué una por ahí al principio no, yo la musamune hace años que ni la toco mazo y árbol de luz lo único que voy usando a ver, te seguimos ¿por dónde se va? por aquí, por aquí por aquí no os gusta mi base el laberinto si, no, de momento está bien protegido no tengo para construir bueno, van a venir por aquí abajo aquí ya mismo lo pongo bien protegido está yo y aquí hay de todo ¿no? puesto ya empujadores, trampas ay, no me queda aquí para poner un hueco arriba, ¿no? igual tendrás que ponerlo en el tejado sí aquí arriba puede ir bien voy a hacer una escalera por aquí para poder subir pero no puedo vale aquí aquí ponemos ah, habitación de esas de muerte vale cualquier rollo que haya quitado lo de los flingers que ahora se les puede matar ya, a mí no me gusta ese cambio esto ha ido a peor sí, sí era más épico es que le daba mucha dinámica y cuando ibas y lo partías de un solo espadazo también es cierto que lo he oído que van a sacar es que no lo sé porque hace mucho que estoy un poco desconectado últimamente que van a sacar misiones parecidas a la de Proxnay para niveles altos o no se sabe nada que ojalá saquen o que tienen que sacar algo desde luego pero yo confirmado no he escuchado nada vamos que algo tendrán que inventarse porque si no lo de Proxnay estuvo muy bien ahora para niveles altos y ahora no ponen nada va a ser a peor entonces entiendo que algo sí o sí van a tener que poner coño ya en serio esto ha ido muy rápido madre mía 5 minutos en el vídeo en lo de juego ah que le estaba comentando antes Ludy que lo de los trofeos de los de la Play que luego cuando cuando el día de mañana si tienes lo de la Play te saltan igualmente los trofeos aunque no los tengas o sea todos los trofeos que tengas si hoy me preguntaban pero digo te saltan te saltan los trofeos no tengo nada voy a quitarme armas porque si no esto va a ser muy fácil ¿no? y vamos con el pico eso lo va y eso lo va y habilidades porque si no de momento si no es que esto es muy fácil claro os metéis ahí con todo no sé qué venga a pico habilidades me falta me falta solo para el platino lo de jugar con otros los otros los voy a conseguir ya pero tengo que jugar mil misiones de jugar con otros mil misiones ¿cuántas llevas? ¿puedo matar a alguien con el pico? bueno el smasher supongo que no a ver si me lo cargo con pistola lo he matado con el pico tengo que hacer la misión esta de las pistolas es imposible no matar a alguien con pico yo voy a hacer yo voy a hacer misiones de jugar con otros a ver si me salen escudos que tengan que hacer el primero o el segundo cosas así saltar aerotorretas a ver qué tal van las trampas uy no lo habéis dado ya no lo habéis dado tal van las trampas ah lora yo te mandé invitación de amigo por si ah vale por si se te cae algo algún día no 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 que yo por cierto yo nunca he tradeado nunca yo tampoco no me gusta pues yo a mí me gusta algún amigo que me no pero no nunca a mí me gusta mucho tradear y luego regalo regalo cosas la gente que a mí los que van con la caja ya directamente digo no esos que van con la cajita no me gusta nada pero luego hay gente que es maja y regalo armas y cosas venga son habilidades yo tenía 600 y me lo he ido haciendo suben arriba de los del canal y vuelve lo puse en medio perdón además los que he jugado podrían decir que les he dado armas hostia que me encierran ahí no antes las brujas venenosas estas amarillas no hacían daño a las estructuras no lo cambiaron ahora putada también porque ahora como te quedas ahí te bombardeen incluso los flingues hacen daño cuando tiran enemigos si eso te lo he oído yo otro día en el directo que tampoco lo sabía una putada uy que rico si a mitas a ver vamos vamos que lo doy con el pico toma toma ya me hizo la de murió murió hostia quito lo que viene la de las pistolas vale y osito venga oh si que han tirado eso detrás del osito he estado ahí bien escondido vale cinco segundos ya aguantamos aquí vale y la última por otro lado pues nada fácil fácil sí sí rápida porque habéis puesto trampas de nivel no 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 hola que me voy ¿dónde te has ido? a China mira lo mejor es que Ludic se cae a China vuelvas a ir por aquí ¿no? a China me he ido madre mía un poco más me voy abajo te vas a llevar una he hecho un derrape ahí chacho venga pues está ahí el osito todavía oxidadas pero cómo sueltas esto aquí en serio sí la verdad que sí aquí son eficientes me acabo de llevar yo toma guardamela para para cuenta de mi hermana le juego no le meto trampa le meto yo baterías buenos me río porque cuando juego alguna misión como le he metido en la cuenta suya le he metido armas altas y trampas altas juegan conmigo se lo pasan muy bien puños es que no tengo mira Luddy como se quitan bombas sí no uy pues ella estaba tocada ¿no? porque un golpe te deja darle siempre eh no tengo puño ¿el qué? cuando aprenda porque tiene que sacar bombas cuando Luddy juega pero una si me dejaba darle ¿no? pom tienes que darle tienes que acertar bien porque porque si no revienta no pero me parece que le puedes dar dos toques en las de nivel de 118 sí porque me sonaba que uno la empuja y no revienta dos toques o sea si fallas a la primera a la segunda pístatelo bien porque aquí a ver si hay alguna otra porque a nivel y doscientos y pico los cascas te imaginas las bombas no te matan a ti mismo bombas si matan a ver mía voy a soltar también ya este torre de descarga de aquí a ver no pero la primera revientan tú imagínate no pero esta Steven sí tú imagínate que estás aquí esta es la esta y aquí pones el teletransport bomba casa ahí la bomba mira hay otra bomba otra bomba que luego iba ya se ha explotado si si a la primera venga osito ahí miras aquí en medio bomba ahí va ¿dónde estáis? fuiste aquí hay uno ahí de bombas dos dos de bombas bomba toma toma tomate con su propia bomba vamos a soltar el lastre ahora antes de sacar la misión vamos a soltar todo el lastre aquí suelta suelta la bomba bueno que reviente ahí tenemos que matar un zombie aquí si no habría que matar y que fuese uno vamos a obvia que te bombas bomba cual muere a picos eh he matado a bomba si no salen no salen nada ni este no muere a pico muy mal he visto gente disparando ¿quién ha disparado por ahí? no yo no yo estoy echando yo solo estoy echando el plasma este y el señuelo ay yo sí estaba disparando he visto alguien ahí con un arma no sé quién disparaba yo yo todo el rato todo el rato disparando no me enteré nada era la coña pero sí si ya te vi pero bueno fácil era la 2 ¿no? sí mira y el pico todo el daño que ha hecho el pico madre mía es que está muy roto este con habilidades la verdad es que destroza y hasta aquí la defensa de Cumbres 2 éramos 4 niveles bastante altos excepto Charlie ya habéis visto que hemos decidido al final entonces no utilizar armas ni siquiera porque si no sería muy 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 fácil aún así ha estado fácil pero bueno también la idea era un poco ayudar a Charlie porque ya decía que no podía él solo con estas misiones le hemos puesto ahí trampas le hemos puesto cosillas con lo que también es un poco la idea de la serie ir ayudando poco a poco a esta gente que si podemos echar una mano pues siempre es bienvenida y por nuestra parte pues también no nos cuesta nada y si podemos ir ayudando pues eso que que se llevan tan bien así que nada más nos dejaremos por aquí espero que el vídeo os haya gustado si es así le podéis dar un buen like suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de Fortnite y nos veremos en el siguiente vídeo nos salve a todos